Le he preguntado al ministro Pedraza, perdón, al... Tengo que acostumbrarme, doctor Pedraza, le he preguntado si quiere drink tea o agüita del olvido, él me ha dicho que las dos cosas, él puede tomar las dos cosas. Imagino que, y esa es la pregunta personal que quería hacerle, usted enfrentó muchos momentos de crisis durante su gestión, ¿no? Y momentos bien álgidos, sobre todo con los asesinatos, ¿no es cierto?, con los sicarios. Yo, desde esta humilde tribuna, lo he criticado en varias ocasiones. Severamente. Severamente. Injustamente. Bueno, injustamente, y ya usted y yo tendremos nuestro cruce de ideas, pero reconozco que usted ha sido un hombre democrático porque ha tolerado la crítica y se lo tengo que decir públicamente, ha sido uno de los pocos ministros que ha aceptado venir, a pesar, ¿no es cierto?, de que puede haber sentido en algún momento que lo criticábamos injustamente. Entonces, yo le quería hacer esta pregunta. Si usted, que en los momentos más terribles de la inseguridad ciudadana, dijo que se mantenía en el cargo porque había que hacer una reforma policial, porque había que quedarse y que había que enfrentar, ¿no es cierto?, ¿por qué finalmente, si usted no tenía ninguna culpa en el López-Gate, ¿por qué decide irse? Usted sabía que la oposición le iba a criticar y iba a ser el blanco, pero ¿por qué no quedarse sabiendo quiénes son en esa cuna de lobos? Esa es la curiosidad que tengo con Wilfredo Pedrazo. Yo no creo en las renuncias porque hacen mucho daño a mediano plazo. Creo que las continuidades son fundamentales y espero que el ministro Albán tenga mucho tiempo en el sector. En este caso, a diferencia de los demás, hay un componente que me parece gatilló mi salida y yo lo decidí. ¿Cuál fue? Un componente vinculado al montesinismo. El montesinismo en el país significó intromisión en instituciones, corrupción, hasta grupos paramilitares, significó todo, un horror en el Estado. Esa asociación, esa pretendida asociación del montesinismo y el gobierno me pareció demasiado políticamente y creo que era importante dar un paso atrás para proteger aquello que los fujimoristas quieren, vincular ese tema con el presidente. ¿Le parece perversa esta vinculación que se está haciendo hoy en Tomala con el montesinismo? Me parece perversa, absolutamente antidemocrática, me parece perversa en toda la expresión porque el montesinismo no es un tema cualquiera. En el montesinismo todos sufrimos la invasión de todas las instituciones y felizmente para el país vimos a esos actores luego presos. Yo los vi personalmente en la cárcel. Fiscales, jueces, militares, policías. Pero ¿por qué, doctor Pedraza, si usted ha sido obviamente testigo presencial, ¿no es cierto?, de esa podredumbre que finalmente terminó a parar en prisión, ¿por qué usted no le aconsejó, por ejemplo, al presidente Ollantumala que sacara Villafuerte? O sea, ¿por qué se tuvo que esperar que la tormenta creciera tanto para que finalmente el asesor presidencial se fuera? Si uno de las grandes críticas que le ha hecho la oposición a Humala y por eso sus relaciones con el montesinismo es el ácido, no es Villafuerte. Yo creo que Villafuerte, el coronel Villafuerte, no tiene ninguna relación con el tema de López Meneses. ¿No tiene nada que ver? Absolutamente, ninguna. ¿No conoce a López Meneses? Yo no sé, él le ha dicho que no y yo no tengo por qué dudar de su palabra. ¿Usted le cree a Villafuerte? En esa parte yo le creo. Y porque además yo he estado 16 meses en gobierno, tratando, manejando un sector complejo, interior, que se supone, según algunos deslenguados, Villafuerte manejaba. Y sin embargo yo no he visto a Villafuerte en el sector, nunca he conversado con él, temas puntuales, me llamó una vez para un encargo muy concreto. ¿Y si lo manejaba a espaldas suyas? Pero no había forma. O sea, que, a ver, si alguien es capaz de decir un tema que habría manejado a mis espaldas, que lo diga. No existe. Para mí Villafuerte fue un asesor del presidente a quien ocasionalmente los ministros veíamos, por ejemplo en una reunión vinculada a narcotráfico o terrorismo, con un grupo de personas, con el presidente, él tomando nota o recibiendo algún encargo del presidente, pero era eso. Para mí fue eso. ¿No le incomodó que él perteneciera al cogollo montesinista, que hubiera sido el edecán de Saucedo, un hombre tan corrupto? A ver, yo creo que hay una estela tras él, quizás diría injusta. Yo también he tenido edecanes en esos tiempos y la verdad que son personas que te colaboran en cosas elementales. Yo nunca discutí con mi edecán qué hacía o qué no, mi carácter un poco parco, hacía que tampoco hable mucho con ellos. La verdad es que, claro, salvo que se demuestra que hubo una relación continua, personal, pero de lo que yo puedo dar fe, y con la más absoluta verdad, es que el señor Villafuerte en Palacio jamás se metió con mi sector, ni en ascensos, ni en cambio de colocación, ni en inversiones, en nada. ¿No le sugirió temas, nada? Jamás, jamás. ¿No está protegiendo usted al presidente Wilfredo? No, por supuesto que lo voy a proteger, porque lo protejo con la verdad. Yo decía hace unos días, en broma, yo soy capaz de pasar un polígrafo y repetir lo que estoy diciendo, porque es la absoluta verdad. Hace unos días el presidente de la república estaba con todavía yo el ministro y el ministro Cateriano, decía, bueno, finalmente, Pedro, ¿en qué se mete Adrián en tu sector? En nada, presidente. Y votó en mí, Wilfredo, ¿en qué se mete Adrián en tu sector? En nada, presidente, porque esa es la verdad. Y entonces, ¿qué hacía Adrián en Palacio? Era asesor del presidente, como tiene un grupo de asesores. El asesor da consejos, hace una gestión de encargos. ¿Le pareció o no inconveniente por esta continua crítica a Villafuerte? Yo creo que lo que se está haciendo ahora es prescindir de los servicios de aquellas personas que se suponen constituyen un poder paralelo para mostrar al país que eso no existe, porque no existe. Se está curando en salud el presidente de Ollantumala. Claro, que alguien nos diga dónde ese poder paralelo actúa, qué institución el gobierno invadió. El Ministerio Público actúa con independencia, el Poder Judicial también. Más bien, hay distancia con el Poder Judicial por un tema de su remuneración. ¿La ley Antauro no es una interferencia? ¿La de beneficios? Sí. Por favor. Uno puede revisar las cuatro leyes anteriores que se dieron en el aprismo y tienen exactamente la misma precisión. Y yo lo puedo garantizar. De que esas prohibiciones siempre rigen para el futuro. ¿Usted puede garantizar que Antauro Humala no va a salir de prisión? Ah, eso yo no lo puedo garantizar. Eso es un tema judicial, digamos. Pero yo no sé si alguna vez otro presidente tenga el coraje de mandar a su hermano a la base naval. Por favor. Yo creo que si uno es objetivo, y vuelvo al tema del poder paralelo, que alguien diga un elemento que indique que ese poder paralelo actúa a espaldas de la ley o haga algo. ¿A quién se refería Villanueva cuando habló del poder oscuro, del poder paralelo? No, lo que le ha dicho es que no va a permitir ningún poder paralelo, como nunca lo permitimos tampoco. Porque ese poder paralelo nunca existió. Pero ¿por qué aclarar? ¿Por qué poner el acento en esa expresión si es que nunca existió? Porque la oposición perversamente insiste en la existencia de ese poder paralelo. Y la verdad, no saben nada. Porque, por ejemplo, asocian a Iván Vega, mi viceministro. Sí, con Nadine Heredia. La historia lo va a reivindicar en su momento a él y a Adrián. Y la verdad es que son dos personas que trabajan temas... Pero también mi viceministro, bueno, ex viceministro con Nadine Heredia. Dicen que él... Yo no sé si tenga una vinculación o no. Lo cierto es que él tiene un encargo específico en el sector. Lucha contra el terrorismo y es un trabajo profesional valiosísimo que el rector del país en su momento lo va a reivindicar. Me parece una enorme injusticia decir lo que se afirma de él sin ningún elemento. Él es el conductor, el articulador de los éxitos que el país ha tenido en materia de subversión. Y me parece absolutamente injusta. Entonces, ¿usted cree, doctor Pedraza, que hay demasiado rumor injusto contra el presidente? Sin duda, absolutamente. ¿Pero construido por quién? Por el fujimorismo.